Ángel de Brito se enfrentó con Flor Peña. Florencia Peña tuvo un enfrentamiento con Ángel de Brito y se puso a llorar en la gala de este lunes del Bailando 218. La actriz aseguró estar dolida por las fuertes críticas que realizó su compañero sobre su rol como jurado del certamen en el ciclo Los Especialistas del Show, en Los Ángeles de la... Mañana, el conductor explicó cómo arrancó este escándalo, en el programa de Marcelo Polino me preguntan qué pensaba de Florencia Peña y Laurita Fernández quienes suelen copiarse en las devoluciones. Ellos tenían las lecturas de labios demostrando eso y lo pasaron el viernes, eso lo planteó el programa de Polino, que ayer se lavó las manos. Video, Los Ángeles de la mañana, el 13. Además, el periodista aclaró que su colega no estaba angustiada por sus críticas, sino, por un problema familiar, que ella misma admitió en el programa de Marcelo Tinelli. Luego, agregó, nunca me metí con el problema privado de Flor Peña, ni con el poliamor, ni con otros temas que le pasaron este año cuando todos fueron súper crueles. Cuando a Florencia Peña y a su marido los quisieron extorsionar y les pidieron 60.000 pesos para frenar este tema. A quien recurrieron para que lo cuente, a mí. Entonces me parece que hay que ser más genuino, no tener dos caras, ni hacer el show que hizo anoche. Las lágrimas se las creo porque tiene que ver con un tema personal, pero no creo que esté ofendida, manifestó Debrito. Video, So, Smash, el 13. Este lunes, ella vino, me saludó como todos los días y cuando arrancó el programa montó toda esta escena que está bien, es un reality y no me importa. Estoy acostumbrado a las discusiones que pasan en el, bailando, y acá, dijo el conductor de El 13. Ella tiene un problema familiar y le pasa a todo el mundo. Todos tenemos problemas personales, algunos lo llevan a la tele y otros elegimos no ir a hacer terapia a la televisión. Yo no soy un robot, tengo problemas pero no me pongo a llorar en cámara. Yo opino que Florencia Peña es floja como jurado. Y finalizó La angustia de Flor Peña en la última edición de Show, Smash, la jurado se mostró sorprendida con los dichos de Ángel, la verdad es que yo me enteré por la prensa que él tiene un problema conmigo, es la primera vez que me pasa de tener un compañero que haga esto. Luego, agregó, si a él le parece que yo estoy floja como jurado y tiene algo para aportarme, tiene mi camarín para tocarme la puerta y charlar lo que necesite. Yo no necesito cascotear a un compañero. Con la discusión, Peña se fue poniendo cada vez peor y ya no pudo contener el llanto. Vos te estás victimizando para hacerme y quedar a mí como el malo de la película, le dijo Ángel. Podrías haber sido menos maligno con las cosas que dijiste. A Pampita, Ardoain, el año pasado la cascoteabas y ahora la querés de jurado titular, le respondió Peña. Para mí sos floja como jurado y lo lamento, es mi opinión. Y no es faltarte el respeto porque no te he tratado de nada de lo que te han tratado en los medios y fui muy sutil en todos tus temas personales, aseguró Ángel de Brito. ¡Gracias!